En la exitosa nos compramos los pleitos de la gente, los pleitos que son justos. Entonces, hemos dado durante meses, hasta años, por los derechos de los retirados de la policía y de las fuerzas armadas. Entonces han venido nuestros amigos que están por acá, que nos invitaron el otro día a una pequeña recepción. Y el problema es que estábamos de convulso. Estaban chameando, se estaba derrumbando todo y nosotros estábamos acá. Entonces yo les pediría que pasen adelante, por favor. Porque quieren hacer un agradecimiento. Son coroneles. Y quieren hacérselo a la radio, a ti, a mí, a Pepe Rocha. Que pase el comandante de la Policía Nacional del Perú, Francisco Quispe Pinto, que es el presidente de la Asociación de Pensionistas y Militares del Grupo Coraje. Y el comandante Emilio Paredes Bastos, vicepresidente de la asociación. Asiento, por favor. Asiento. Están ustedes en su casa. Yo me quedo parado nomás, Fili. Parado y sin polo. Eso. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Bienvenido. Mil disculpas. Lo que pasa es que el otro día se estaba cayendo el gobierno de las cutras. Sí. El gobierno de las cutras. Entonces estábamos fugiando nosotros a los ladrones. Pero les agradezco, por supuesto, por su presencia. Señor Pili Bater, nosotros estamos presentes acá para hacer un reconocimiento público la labor que ustedes han venido desarrollando a lo largo de este tiempo en una forma independiente, diciendo las cosas como son, en cuanto a la restitución de nuestras pensiones. Toda vez que en el gobierno de Iván Tumala, a un segmento de los pensionistas, este señor nos había congelado las pensiones en forma indebida y legalmente yéndose contra la Constitución en el artículo segundo y contra el artículo 174 de la Constitución Política del Perú que habla sobre la equivalencia de las pensiones. Venimos hoy día, licenciado Eduard Pili. ¿Qué tal? ¿No me había tenido el condenado? Licenciado Eduard Pili Balexander. No me reyes nomás, pues hermano, tú eres un simple Nicolás. También tienes... No, también tengo mi... Queremos, a caramba, en nombre de la Asociación Nacional de Pensionistas Policianos y Tras Grupo Coraje, otorgarle esta condecoración en el grado de caballero. Ah, caramba, gracias, muy amable. Palma, palma. Muy amable. Ah, caramba. Ah, muy amable, ¿sabes? Para mí es un honor y hay que poner algo en claro. Bueno, Nicolás ni yo somos hijos de policía o de militar. Pero Nicolás que ha sido parte de la lucha anti-Sendero Luminoso cuando tú has estado como reportero. Tú también te la jugabas con ellos, ¿no es cierto? Cuando nosotros estábamos en nuestra casa. He sido testigo, creo, todos. Y lamentablemente somos muy malagradecidos con gente a la que le debemos mucho, ¿no es cierto? No solo por nuestra seguridad cotidiana, sino por el tema que tú has tocado, Filipe, el terrorismo. Y no debemos ser malagradecidos y no podemos permitir que los policías y militares tengan que estar peleando por tener una jubilación de sobrevivencia, ¿no? No, o sea, eso, simplemente estas discusiones ni deberíamos tenerlas, ni deberíamos tenerlas, es decir, pero acá estamos, estamos para eso. De igual manera, señor periodista Jorge Arturo Nicolás Lucas de la Policía, le hacemos... ¿Qué cosa crees? ¿Qué cosa crees, Arturo? Duro, solo tú. ...de la condecoración... No sé si me pasa por la vista. ...el grado de caballero de la Asociación Nacional Anapogí, el Grupo Coraje. No, muchas gracias, señor. Muy amable. Es para nosotros un orgullo tenerlos a ustedes como defensores de nuestros derechos prisionarios que por ley nos corresponden. Solamente hemos pedido que se respete nuestra ley, porque como le dije anteriormente, ya habían cometido con nosotros una discriminación terrible. Bueno, que nos esté escuchando entonces al señor presidente Martín Vizcarria, al futuro ministro de Economía. Lo voy a hablar, ustedes saben que hablo muy bien francés. Dejen de joder a los retirados de la policía. Pues ellos son los que ganaron. Y Sendero Luminoso sigue saliendo y van a seguir atacando y van a volver a atacar el Perú. Y estos señores, algunos viejitos y muchos de sus hijos que están en actividad van a volver a pelear por nosotros. Así que yo estoy... Al contrario, nosotros dos creo que les agradecemos a ellos, Nicolás. No, por supuesto. Quisiera pedirles un segundo, si me permite. Justamente en un programa de hace dos días usted decía, ¿qué le diría al presidente de la República, Martín Vizcarria? Y yo quiero pedirle al presidente de la República que orre con la palabra que hizo ese partido, Peruanos por el Cambio. En el sentido que el señor PPK nos dijo que nos iba a nivelar. No lo hizo llegando a presidente. Pero sí lo hizo el Congreso de la República al expedir la ley 3683, que restituye los derechos pensionarios a un segmento que habíamos sido marginados. Y queremos decirle al presidente de la República que por favor desista de esta demanda que nos ha interpuesto en el Tribunal Constitucional contra esta ley. Queremos, como usted lo dijo, somos ya de la tercera edad, un promedio de 70 años. Queremos vivir los pocos años que nos quedan en paz y en tranquilidad. Que por favor, el señor de la República retire esa demanda con un desistimiento del tribunal para poder vivir en paz y en tranquilidad. Así que usted es muy amable. Vámonos a una pequeñísima pausa. Viene Judy Rodríguez, el congresista Mamani quiere su palometa de tocache. Ojalá que no lo grabe. Vámonos a la pausa. Venimos con qué, Nicolás. Venimos, bueno, están de salida los ministros, ¿no? Hoy día tenemos dos ministros. Tenemos a la ministra Choquehuanca y tenemos también a Idle Bexler. Ah, correcto. Bueno, vámonos a la pausa. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Me voy a reforzar con campeón. Ojalá que no me hagan. No me flore. No me flore. Vamos, regresamos. Diecisiete. Hemos presentado.